Francisco, Martín, Deportivo Unico, ya no bebas, pues va a estar fuerte, es un equipo que está en fútbol, de hecho en el torneo nos ganaron, pero hay que echarle ganas. Vale, hay que echarle ganas para el balón, y darlo mejor. Pues como siempre hemos venido jugando, tocando el balón, no acelerar, y ser cómodos a la hora de la luta. Sí, pues que hay más nivel, por lo menos hay chavos que juegan al coche, y pues como mujer también nos exigen un poquito más. Como Daniel. A lo mejor. ¿Qué es un equipo de un compañero que va a estar difícil, porque es uno de los equipos más fuertes? ¿Qué es? Por lo menos como siempre, y por ahí nos da la suerte, no más. Que tenemos que ganar la vida. Alondra. Que no hay que desesperarnos, y como dijo mi compañero, que tenemos que tocar más. A mi familia, nada más. Al novio, a la novia. ¿No vinieron? ¿No juegan en el mismo equipo? No, así, su alteración. Muy bien, pues mucha suerte y que ganen el mejor. Sí, gracias. Hasta luego. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, salimos, salimos! ¡Venga, 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 salimos! ¡Venga! ¡Buenas, buenas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!